Cancelan un importante festival de música por el campamento establecido en la UCSD en protesta por la guerra en Gaza. Una nueva ley federal permitirá que los denominados como Dreamers accedan a la cobertura y los servicios médicos. La organización al otro lado organiza un evento este fin de semana para la recaudación de víveres para los migrantes. En San Diego, en el desierto, son áreas bastante remotas donde la gente se mantiene después de la cruz. Así que tenemos una pequeña equipo que va a salir y observa esas áreas todos los días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a KSY Noticias. Los saluda su servidor Fernando Martínez. Qué bueno que nos acompañe. Estamos concluyendo una semana más de información para usted. Y el Festival de Música Anual Universitario, conocido como Sun God Festival, que estaba programado para este sábado en instalaciones de la UCSD, fue cancelado por los recientes campamentos instalados en la universidad en solidaridad a los sucesos bélicos en la Franja de Gaza. Administradores escolares informaron que no hay suficiente seguridad para monitorear tanto el festival como el campamento estudiantil. Este festival de música, baile y arte recibe a miles de estudiantes desde hace ya varias décadas. Se informó que fue una sorpresa para los miembros del plantel el anuncio de la cancelación. Cabe destacar que hoy, en su tercer día acampando, manifestantes exigieron que la institución educativa corte los lazos con Israel y con cualquier empresa que haga negociaciones con ese país o se beneficie con el movimiento bélico en Gaza. Durante esta semana, autoridades de la universidad dejaron claro que respetan el derecho de la libre expresión, pero que los campamentos violan la política del campus, por lo cual están considerando futuras acciones legales a este movimiento. Y un juez ordenó una segunda evaluación de competencia mental en el caso de Mohamed Abdul Karim, de 29 años, acusado del asesinato del dentista Benjamín Haurini en el cajón. Según los fiscales, el 29 de febrero, el implicado entró armado a la oficina de la clínica dental Smile Plus y disparó a un gerente de oficina, a un empleado y luego a la víctima de 28 años. El presunto asesino, quien ya se había declarado inocente de los cargos, insistió durante una audiencia judicial en su incapacidad para enfrentar el juicio. Sin embargo, su abogado y la juez acordaron la necesidad de un nuevo examen mental, fijando la próxima audiencia para el 22 de julio. Y la organización, al otro lado, en colaboración con otras instituciones, grupos de ayuda y voluntarios, están invitando a la comunidad a participar en una campaña de donaciones para apoyar a los cientos de migrantes refugiados que se encuentran varados en los sitios de detención al aire libre en el este del condado de San Diego. Los representantes de esta organización comentaron que estas personas están retenidas por la patrulla fronteriza, sin comida, sin agua, sin un refugio ni asistencia médica. Ante esto, están convocando al evento de recaudación de víveres mañana sábado de 3 a 6 de la tarde en Balboa Park. Se informó que entre los artículos que están solicitando se encuentran carpas, lonas, bolsas de basura grandes, agua embotellada o galones de agua, compresas frías, comida enlatada, paraguas, calcetines, protector solar, libros para colorear y crayones. Se pide a la comunidad no donar en esta ocasión ningún tipo de ropa. Right now, we're focusing on areas east of San Diego in the desert. They're fairly remote areas where people are held after they cross. So we have a small team that goes out and checks those areas every day. There's someone on the ground seven days a week. And they check those areas to see if people are there and if they are there, how long they've been there. And then our goal is to make sure that they have life sustaining supplies and to make their experience a little less miserable. Y un reciente informe de la organización gubernamental Human Rights Watch realizó una severa crítica al gobierno de los Estados Unidos por su práctica de la denominada medición que se les exige a los migrantes que solicitan entrevistas mediante la aplicación CBP-1 para pedir asilo en el país. Según el documento titulado, no podíamos esperar medición digital en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta política limita de manera indebida el derecho de muchas personas a solicitar asilo y las obliga a esperar en condiciones peligrosas e inhumanas en México. El reporte también resalta que el sistema basado en la aplicación CBP-1 ha incrementado la violencia de los cárteles hacia los solicitantes de asilo, cobrándoles hasta 500 dólares a cada uno de ellos que haya recibido una cita para cruzar la frontera. Y la situación en Imperial Beach con las aguas residuales está causando ya mucha preocupación por lo referente a la salud y la seguridad de los salvavidas. Durante años la ciudad ha lidiado con las aguas negras provenientes de México. Esto ha llevado a algunos cambios en el itinerario de trabajo de los salvavidas que ahora dedican más tiempo a evitar que la gente entre al agua en lugar de hacer rescates y vigilancia. Aunque hay señales advirtiendo sobre el peligro, algunas personas aún practican el surf o nadan. Se informó que los salvavidas ahora incluso también están utilizando equipos de enjuague en sus camiones para descontaminarlos después de entrar a las aguas contaminadas. El programa de salvavidas juveniles fue cancelado el año pasado, desde el año pasado, debido a la falta de lugares seguros para nadar y a la escasez de personal que también se atribuye en parte a esta lamentable situación de contaminación de las playas. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vayan, se está informando muy bien con nosotros aquí en KeyesDigüey Noticias. Cuando regresemos, una nueva ley federal permitirá que los denominados Dreamers tengan cobertura médica. Y también Chicano Federation celebra sus primeros 55 años de servicio a la comunidad. Volvemos. Periódico Infobaja llega hasta ti con información local, política, finanzas, entretenimiento y deportes. Encuentra la edición digital cada jueves en www.infobaja.info Y en Facebook como Periódico Infobaja. Periódico Infobaja, periodismo que vale mucho y no cuesta. KeyesDigüey se enorgullece de traer a San Diego Heartland, el corazón del country. 24 horas al día, 7 días a la semana de programación clásica de country ininterrumpida. Ya sea que estés bailando o relajándote, Heartland tiene algo para cada entusiasta de la música country. Desde los clásicos de siempre hasta los éxitos más recientes, Heartland es tu destino único para todo lo relacionado con el country. Sintoniza Heartland en el canal 50.5 y deja que la música te lleve en un viaje a través del alma del country. Sintoniza con nosotros, porque el corazón del country date más fuerte que nunca. Solo en KeyesDigüey Canal 50. De lunes a viernes, tienes una cita por KeyesDigüey Canal 50.1 de TV Abierta. KeyesDigüey Noticias, 8 AM con Edgar Gallego. KeyesDigüey Noticias, 7 PM con Fernando Martínez. KeyesDigüey Noticias, 11 PM con Maciel Chaydez. KeyesDigüey Noticias, para la comunidad, para ti. Bien, ya estamos de regreso con usted. Gracias por continuar con nosotros aquí en KeyesDigüey Noticias. Y fíjese que la policía de San Diego y la patrulla de carreteras de California lograron decomisar 13 vehículos y detener a dos personas en un conjunto de operativos coordinados para contrarrestar las carreras callejeras de carros. Estos eventos, que consisten en maniobras peligrosas en lugares públicos, tuvieron lugar entre febrero y marzo, atrayendo a más de 400 espectadores y causando en conjunto daños significativos en propiedad pública. La teniente de la policía, Diana de los Reyes, informó que los daños a las carreteras y propiedades se estiman en cerca de los 39 mil dólares. Hasta el momento, se han identificado a más de 23 vehículos y múltiples personas involucradas en estos actos. Sin embargo, pues continúa la investigación para dar con ellos y solucionar este conflicto. Y esta mañana se llevó a cabo el evento anual de unidad de la organización Chicano Federation que celebra la unión y el compromiso que tiene esta organización con la comunidad latina de la ciudad de San Diego. Vamos con Edgar Gallego, nos informa. El evento más tradicional de Chicano Federation, la celebración anual de unidad 2024, logró reunir a representantes de toda la comunidad de San Diego para refrendar el compromiso de la organización con las miles de familias e individuos que necesitan ayuda cada año. Estamos muy contentos de celebrar 55 años de Chicano Federation. Estamos aquí en nuestro almuerzo de unidad, celebrando con más de 500 personas, líderes en la comunidad que están aquí para apoyar a Chicano Federation y a todos los programas que tenemos para ayudar a más de 50 mil personas y familias en el condado de San Diego. En esta celebración, el autor, Don Miguel Ruiz Jr., fue el invitado especial para compartir sus conocimientos y experiencias, además de presentar su más reciente libro, The Mastery of Life, publicado en 2021. Muchas gracias por todo lo que han hecho. Yo y mi familia, personalmente, hemos beneficiado mucho de su empeño, de su trabajo, especialmente en aquellos años de los 70s y 80s, de donde soy yo y mi memoria. Entonces, quiero decirles gracias por continuar la lucha, continuar el apoyo, continuar el amor a esta comunidad tan hermosa que es la nuestra y disfrutar. Entonces, con todo esto, con mucho cariño, gracias. Este es uno de los principales eventos, no solo de la organización, sino para todo San Diego, pues reúne a cientos de miembros de la comunidad en apoyo a los programas y servicios comunitarios de la Federación. Así es que estamos muy contentos. Este año también lanzamos nuestro Leadership Training Institute, un instituto que es para apoyar a los líderes de San Diego, especialmente a la comunidad latina, para que nosotros estemos en posiciones donde podemos hacer decisiones que afectan a nuestra comunidad. Así es que estamos muy orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho y mucho que sigue. El éxito de Chicano Federation se logra gracias al apoyo continuo de personas y diferentes corporaciones, a quienes se les ofrecen varias oportunidades de donaciones, diseñadas tanto para satisfacer las necesidades de la comunidad, como para crear asociaciones significativas. Reportó para KZY Noticias, Edgar Gallego. Y por lo pronto, pues vamos a nuestro resumen informativo, nuestro acostumbrado resumen informativo de noticias nacionales e internacionales. Google despidió al menos a 200 empleados de sus equipos Core justo antes de su informe de ganancias del primer trimestre, el 25 de abril, en una reorganización que incluirá trasladar algunos roles a India y a México. La unidad Core es responsable de construir la base técnica detrás de los productos insignia de la empresa y de proteger la seguridad en línea de los usuarios. Con esto, se eliminarán al menos 50 puestos de ingeniería en Sunnyvale, California. Alphabet, la compañía matriz de Google, ha estado reduciendo la plantilla desde el año pasado, a pesar del repunte de la publicidad digital. Se espera que Google anuncie nuevos productos en su conferencia para desarrolladores Google I.O., la cual se planea presentar para el 14 de mayo de este año. La reorganización afecta equipos clave de herramientas para desarrolladores, mientras la empresa incorpora más inteligencia artificial a sus productos. La compañía confirmó los despidos y dijo que los empleados pueden optar por otros roles dentro de Google. El punto máximo de la lluvia de meteoros Eta Aquaridas, restos del famoso cometa Haley, podrán ser vistas este domingo temprano. El fenómeno será visible con entre 10 a 30 meteoros por hora en el hemisferio norte y una mejor visión en el hemisferio sur. Estas lluvias ocurren anualmente en mayo, provenientes de los restos de cometas como el de Haley, visto por última vez cerca de la Tierra en 1986. No se necesitan equipos especiales para observarlas, solo tener en mente que los meteoros son visibles mejor entre la medianoche y las horas antes del amanecer, con cielos oscuros y sin nubes siendo los más propicios para la observación. La próxima gran lluvia de meteoros es la de Delta Aquaridas del Sur, que alcanza su punto máximo a finales de julio. Tómate un tiempo de tu día y aprovecha para disfrutar del espectáculo celestial. Y este viernes el gobierno de Joe Biden anunció que más de 100 mil jóvenes inmigrantes amparados por el programa DACA serán elegibles para la cobertura de salud federal a partir del 1 de noviembre. Esta medida, que se alinea con la Ley de Atención Médica Asequible, permitirá a los denominados DREAMers acceder por primera vez a planes de salud calificados y asistencia financiera. El exsecretario de Salud, Javier Becerra, destacó la importancia de esta reglamentación, dado que los DREAMers tienen tres veces más posibilidades de carecer de seguro médico comparado con la población en general. Como dato adicional, se estima que de los 530 mil beneficiarios del programa DACA hasta el 31 de diciembre de 2023, unos 429 mil son de origen mexicano. Y del otro lado de la frontera, en Tijuana, para promover la vacunación de niños en el estado, la Secretaría de Salud participará en actividades públicas, esto mañana sábado 4 de mayo, con la temática de la guerra de las galaxias como parte de las actividades de la Jornada Nacional de Vacunación. Se informó que se instalarán módulos en diversas plazas y parques para aplicar las dosis dentro del esquema básico. Se contará, dicen, con los biológicos contra la poliomielitis, el sarampión, la rubiola, las paperas, neumococo, tuberculosis, tétanos, rotavirus y hepatitis tipo B. También hepatitis B a partir de los 11 años en personas sin antecedentes de vacuna y contra el virus del papiloma humano para niñas de 9 años a 13 años. En el municipio de Tijuana, el evento será en el Parque Morelos y en la Macroplaza Insurgentes. Esto será de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Volveremos enseguida con mucho más para usted, con más noticias. Celebran la cultura latina en SeaWorld con el Festival Viva la Música. Regresamos con esto y más. En el condado de San Diego nos espera un clima bastante agradable para este fin de semana y en unos momentos le tenemos toda la información. Continuamos. Si usted o algún familiar han sufrido lesiones a causa de un accidente y tiene dolor, usted podría ser compensado. No deje pasar más tiempo. Llámenos ahora al 619-230-0330. Nosotros podemos ayudarle a recibir la mayor compensación posible sobre su caso. Bunkers Hill La Firm. Tenemos más de 30 años de experiencia. Si no ganas, no pagas. Llámenos ahora al 619-230-0330. Bunkers Hill La Firm. Tenemos más de 30 años de experiencia. Únete a nuestro canal de noticias en WhatsApp y mantente al tanto de lo que pasa en la región y el mundo. Escanea tu código QR y recibe las noticias más relevantes directamente en tu teléfono. No te pierdas ni un detalle de lo que sucede en ambos lados de la frontera. Sé parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y sé el primero en conocer las noticias más importantes. Con actualizaciones en tiempo real, no te perderás ni un segundo de lo que está sucediendo a tu alrededor. Únete a nuestra comunidad en WhatsApp. KZY50. Para la comunidad, para ti. Periódico Info Baja llega hasta ti con información local, política, finanzas, entretenimiento y deportes. Encuentra la edición digital cada jueves en www.infobaja.info y en Facebook como Periódico Info Baja. Periódico Info Baja. Periodismo que vale mucho y no cuesta. KZY50 presenta el calendario comunitario del mes de mayo. De mayo a septiembre, disfruta del Cajón Summer Concert Series. La entrada es gratis. 11 de mayo, Kids and Arts by Gente Bonita. En Nuevo Brasil, Imperial Beach. La entrada es gratis. 18 de mayo, ven y disfruta el décimo aniversario de The Studio Door. En Hillcrest. Del 12 de junio al 7 de julio, San Diego County Fair. En Del Mar Fairgrounds. Ingresa a nuestro sitio web y a nuestras redes sociales para participar en nuestras promociones. El calendario comunitario fue traído a ti por Bankersfield Offer. Y está de regreso en la ciudad de San Diego uno de los más importantes festivales para la comunidad latina. A la vez, SeaWorld celebra también 60 años con Viva la Música. Vamos con Maciel Chaidez, nos reporta. Y aquí nos encontramos en uno de mis lugares favoritos de San Diego, que es SeaWorld, con mi amiga Berenice. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada que estén aquí con nosotros. Gracias. Perfecto. Oye, pues me encantan los juegos, pero sé que tienes una sorpresa para nosotros, porque estamos celebrando 60 años de SeaWorld y con eso también Viva la Música. Sí, exactamente. Estamos doble fiesta ahorita, entonces este año sí estamos celebrando los 60 años de SeaWorld, pero también tenemos Viva la Música, que es nuestro evento que está alrededor de la vida mexicana, la esencia mexicana latina, tenemos comida, tenemos entretenimiento, tenemos como mira folclórico atrás de nosotros, mucho para festejar aquí en SeaWorld. Oye, pero me contaron por ahí que vienen artistas aquí a SeaWorld. ¿Me puedes contar un poquito más de eso? Sí, claro que sí, si les encanta la música en vivo, tenemos unos artistas, pero padrísimos. Entonces este fin de semana, que es el 4 y el 5 de mayo, que no se nos olvide, tenemos a Mariachi Divas, que va a ser el sábado, y luego Pablo Montero, no sé si les guste, lo tenemos el domingo, y todo, cada fin de semana a las 6 y media, sábado y domingo, tenemos conciertos, también tenemos a Graciela Beltrán el fin de semana que viene, ajá, y acabando el mes fuerte, tenemos al grupo original Banda Limón, también. Si todavía les gusta mucho Pablo, la banda original Limón, Graciela, pueden también encontrar en nuestro website, pueden encontrar un VIP Meet & Greet, se los puede conocer también y tomarse fotos con ellos. ¿En serio? ¡Wow! Oye, música, conciertos, juegos. Ah, oye, eso me interesa. ¿Qué hay sobre la comida? Uy, tenemos mucha comida que ver, de hecho, Rebeca sabe más que yo, o no sé si la quiera conocer. Vamos con ella, perfecto. Y ya llegamos aquí con nuestra amiga Rebeca, aquí de SeaWorld, que nos va a contar una de mis favoritas partes de este festival de Viva la Música aquí en SeaWorld, que es la comida. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí, muy emocionada de enseñarles todo lo que tenemos este año para Viva la Música. Oye, pues yo espero cada año por este evento. Oye, tengo hambre, así que dime, ¿qué es lo que podemos aquí degustar en SeaWorld? Porque, bueno, a mí me encanta la comida latina, a ti también, ¿verdad? Claro, claro, es mi comida favorita. De todos. A ver, muéstranos, ¿qué tenemos aquí? Pues este año tenemos muchas cosas nuevas. Al entrar al parque van a ver nuestro Tostiloco Bar, donde tenemos totiesquites, tosticeviche y los clásicos tostilocos, que claro, no podían faltar. Y hacia Manta, al lado del parque, tenemos nuestra taquería y nachos y torta, donde tenemos opciones para todos. Como, ¿te gusta la comida vegana? Me encanta. Yo soy vegana los viernes. Ah, pues tenemos un taco muy delicioso para ti. Este taco es de kale y hongos, que está muy, muy delicioso. Y para los que les gusta la carne, pues tenemos nuestros clásicos tacos de adobada, que también no podían faltar. Y con una fusión de sabores, tenemos birria ramen, que es, pues, diferente y único aquí para SeaWorld. Y, oye, pero las bebidas, a ver, cuéntanos un poquito de eso. Pues las bebidas tenemos margaritas, cantaritos, micheladas, aguas frescas. Para toda la familia hay una bebida especial. A ver, déjame ver. A mí me gusta... Voy a agarrarte esta. ¿Esta qué es? ¿La limonada? Esta es... Sí. ¿Y a ti cuál te gusta? Ah, pues de una margarita. Una margarita. ¡Uy, salud! Oye, pero también cuéntanos acerca de... Estoy viendo aquí que bailan impresionante. ¿Cómo podemos ver estos shows aquí en SeaWorld? Pues la entrada de Viva la Música está incluida con su entrada al parque. Y pueden ver diferentes actos como folclórico, flamenco. Y la verdad es muy divertido y hay mucho que ver para toda la familia. Muy bien, pues ya lo saben. Entonces, Viva la Música empieza el día de hoy. ¿Y hasta qué día, Rebeca? Pues, Viva la Música empieza hoy, 3 de mayo, hasta el 19 de mayo. Y en celebración de 5 de mayo, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, pueden venir y disfrutar, Margaritas, un precio especial. Muy bien, oye, pues vamos a celebrar mucho este 5 de mayo, pero también, pues, todas las dos semanas más del festival, ¿sí o no? Sí, claro, por favor vengan a visitar. Pues, muchas gracias, Rebeca. Así que, ¿qué te parece si empezamos a hacer la fila para los Juegos? Pero salud. Vámonos. Salud. Y en los deportes, el Pachuca elimina a la América y jugará la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Vamos con Sabier Torres en la Información Deportiva. Pachuca derrotó con marcador global de 3 goles a 2 a las Águilas de la América. El equipo joven del Pachuca entró al campo de juego con la mentalidad de irse adelante al marcador, siendo recompensados anotando 2 goles en los primeros 15 minutos del partido, que fueron clave para la eliminación de la América en dicho torneo. Los jugadores estaban muy conscientes de la importancia, de la valía del triunfo de hoy previamente. Estaba completamente seguro, bueno, insistir, que iban a dejar hasta lo que no tuvieran, futbolísticamente hablando, en pos de resultados. Así que si bien no hemos logrado nada y tenemos que mantener los pies sobre la tierra, porque en definitiva todavía nos queda el último paso y muy importante. Los Tuzú del Pachuca se instalan en la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF en busca de su sexto trofeo del torneo. Tenemos que seguir creciendo como equipo porque, vuelvo a insistir, que estamos acelerando procesos de algunos juveniles que han dado la cara, pero que no es normal que con tan corta edad asuman una responsabilidad tan grande y la verdad que los tengo que felicitar. Vuelvo a insistir por la personalidad que han demostrado hasta el momento. A mí estuvimos cerca, pero hoy fue un día que la contundencia nos escapó en momentos decisivos. Y bien, es así, claro que estamos muy dolidos, así como nuestra afición, teníamos esta ilusión muy fuerte de pelearmos por los dos títulos. Pero bien, tal vez tenemos derecho de sofrir ahí una noche, un día, y mañana ya tenemos que encontrar la fuerza y buscar con todo el bicampeonato porque ahí estamos y así que va a ser. Y por el segundo boleto para la final, el equipo de Monterrey fue eliminado por el actual campeón de la MLS, el Columbus Crew. Cinco goles a dos en el marcador global para instalarse por primera vez en la final de la Copa de Campeones, donde se enfrentarán el primero de junio al cinco veces ganador de la competencia, los Tuzú del Pachuca. Hace una derrota en una semifinal. Primero quiero felicitar a Columbus por pasar a una final. Un digno rival de enfrentar, fue el mejor que nosotros. Hay que aceptarlo. Anímicamente pega. Hay que reconocer. Anímicamente es algo que es difícil de esquivar. Para que desigua deportes, Xavier Torres. Bien, y ya es tiempo del tiempo. Vamos con Victoria Macías a ver cómo está este fin de semana. Hola, ¿qué tal? Feliz viernes ya listos para el fin de semana. Yo estoy más que contenta de poderles informar qué es lo que nos espera en las condiciones climáticas para este fin de semana y para la próxima semana. Así que vámonos rápidamente a la información. Aquí en el condado de San Diego podemos esperar temperaturas promedio de 63 grados Fahrenheit en lo que son las áreas montañosas. En los valles oscilarán en los 68 grados. Alpine 64 al sur de San Diego, Chulavista. Temperaturas también promedio de 64. Al norte de Oceanside nos espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit. Ahora, ¿qué nos espera en el clima de mañana? Nos espera un clima bastante agradable y soleado. En lo que son los desiertos, una temperatura promedio de 87 grados Fahrenheit. Las montañas 63, Valle 68 y mayormente nublado para las áreas costeras con una temperatura promedio de 66 grados Fahrenheit para el día de mañana sábado. Podemos esperar un día parcialmente nublado. Temperaturas promedio de 64 grados mínimas de 59. Alrededor de las 7 de la mañana podemos esperar máximas de 66. Entre la 1 y las 3 de la tarde con un clima de 63 grados. La temperatura bastante agradable a partir de las 7 de la tarde. La humedad estará 72%. Veremos el amanecer a las casi 6 de la mañana y el atardecer a las 7 con 32 de la tarde. En el pronóstico extendido, este sábado estará parcialmente nublado con una temperatura de 64, mínimas de 56 soleado para el domingo y lunes de la próxima semana con temperaturas entre los 62 y 69 grados, temperaturas mínimas entre los 50 y 53 grados Fahrenheit parcialmente nublado el resto de la siguiente semana con temperaturas que oscilarán entre los 69 y 71 grados altas, mínimas de 55 y 56. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este bonito día. Yo los veo hasta la próxima con más información. Continuamos. Gracias a Victoria Macías y es así como concluimos nuestra edición de hoy. Muchas gracias por su atención y recuerde que aquí lo estaré esperando, si Dios quiere, puntualmente, el próximo lunes en Keyes de Iguay Noticias. Pásela bien, cuídese mucho, un fuerte abrazo, descanse y que tenga muy buenas noches y un excelente fin de semana. ¡Suscríbete! 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 El próximo lunes en Keyes de Iguay Noticias fue traído a ti por Bankers Hill La Firm, abogados de accidentes.